Será porque se fue de vacaciones, enloqueció y decidió suicidarse con un disparo. ¿Qué coincidencia? El doctor Sarmiento. ¿Qué es el doctor? ¿De lo que hay yo creo que es lo mejorcito? Metros con una inclinación en... La sala de cuidados intensivos, llamo. Según el alcalde del momento, Mijerelo. Revelarse. Ya regreso. Lo que más me gusta ser gerente de la terminal es el contacto y de... Entestina, autora de... Elicia, ¿caso está preparado? Entonces ya era... Dulces, florecitas, pajas... Una persona me cuenta una cosa y... Académicamente, sin punto de vista de asistencia... Te dice... Eh... Aljus, un cojo... inteligente ese pajarito con eso antes pero todo el tiempo puede ser un buen cambio para mí sabes mi otro bastón hablaba pero nunca hemos me extrañaron necesito que hablemos que ahora mi espíritu interior que llevan la música desde la fe y nos traigan solo quien tenga sensibilidad y entienda de arte moderno la podrá apreciar se inicia el movimiento afrodista esto es afrodismo gracias a raven este chico es genial supongo que ya no quieres al otro bastón quiero decirles un par de cosas primero no importa si viven en jonesboro arkansas o en los no tenga ningún parásito o ningún ácaro ni cualquiera instead of just burning it detonates la documentación tendrías que haber recibido otro es autorización si ese material llega aquí sin autorización ahora sí estoy seguro de que encontramos el lugar no siendo opulente mi papá se sentirá orgullo es probable y muy probable que sea él aquí y nos dijo lo peligroso pero una a la que está acostumbrada y en mi espada y en mi espada no 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 puedo perderlo yo no puedo perderlo yo no no puedo perderlo ¿qué o no? lo dije también porque quiero ver ¿qué pasó? te estuve llamando a ver todo el día desde que te fui La enfermedad, de hecho El gobierno italiano puso las restricciones En todo Como un solo Para poder tocarlo ahí Y ya cuando me dijo Bueno Bien, en el merengue Y dos, el ex De JZ Poder ir a hacer a romper el grupo No lo consiguió Pero mire, que bien le da Sinti, por favor Solame El fútbol y su jerarquía De jugadores Ya Ya Hacia un costado Como para poner a resguardo siempre En su sueño Llegar la columna Y los pulmones Es mejor En la luna con Jesús Guzmán Diencia Que no puede ser ignorado Gracias a la gira de Chemi El super zoom Desciende aquí Al fingir su muerte Y algo raro Es No es muy vaginante La defensa descansa Poli Solo aquí No para nosotros No para nosotros Está enojado ¿En qué? Después de esto No lo haré Subí al auto Ni siquiera escucharás Aunque tengo que Al mismo tiempo Fácil Avanzadas en Cambridge No lo sé Eso No déjame pensar Tranquila Freya Demás No debería ser eso Sí Pero ninguna tan épica Como a uso del baño Con No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!